Hoy vamos a ver una forma sencilla de mostrar nuestro amor, haciendo una buena acción en silencio, sin decir lo que hicimos, sin esperar reconocimiento. ¿Por qué? Porque el verdadero amor es dar sin esperar nada a cambio. Cuando damos cosas de forma desinteresada, vemos el mundo y las relaciones de forma distinta. Coméntanos y comparte este video con quien consideras que lo necesite.